Gracias, Presidente. Las palabras de mis predecesores creo que han sido muy elocuentes. Y solo quiero decir que, a pesar de que en un diario se han puesto en tela de juicio los feriados regionales o comunales y se ha generado algún ruido sobre este tema, esta es una conmemoración, no es una celebración. Es una conmemoración de un drama, porque el desastre de Rancagua significó un triste recuerdo, heroico sí, pero para la ciudad de Rancagua con más de 700 soldados muertos y una situación que fue, yo diría, secuelar en el resto de la historia de nuestra región. Agradecer a mis predecesores que intervinieron, los diputados Letelier, Rincón y Barros, a mi distinguido colega Isacor, compañero de distrito, y a todos los parlamentarios que se han sumado a este esfuerzo para aprobar por unanimidad y por esta única vez este feriado del próximo jueves 2 de octubre, que va a ser muy agradecido por la ciudadanía de la ciudad de Rancagua y de toda la región de O'Higgins, Presidente. Muchas gracias. Gracias, señor diputado. Honorable señor diputado, don Jorge Raspe, le ofrezco la palabra.